A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos de nuevo en la página web de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el apartado drones. En el vídeo anterior, bueno, en los vídeos anteriores vimos en un primer vídeo cómo registrarnos como operador de UAS, en un segundo vimos cómo sacarnos la licencia para la categoría abierta A1 y A3 y nos queda algo, ¿no? A1, A3 y el A2, pues nada, vamos a sacarnos el A2, ¿no? Además también de forma totalmente gratuita en un principio y os enseñaré si queréis formar, es decir, conseguir el curso de A2 porque el A2 no facilita a esa, como el A1 o A3 facilita, no facilita lo que es, ahora lo vemos, lo que es el temario, pues hay que o bien buscarse la vida o bien apuntarse a una academia. Academias hay varias, certificadas, yo os recomiendo que si os apintáis en una academia, que lo hagáis a una academia certificada. Ahora os diré alguna de las que podéis usar, por poneros un ejemplo, podéis buscar cualquier otra. También se me olvidó comentaros en el vídeo anterior cómo descargaros el certificado, porque vimos la resolución pero no entramos a descargarnos el certificado. Ahora os le voy a enseñar también para que lo veáis cómo es, de la A1 a A3 y además este certificado tiene nuestro número de piloto, que lo vamos a necesitar para continuar con el A2. Así que vamos a ver en este vídeo eso y nos vamos a presentar al examen del A2. Así que vamos a verlo. Vale, lo primero de todo, os decía, he creado en nuestro canal de Discord, he creado un apartado que pone UAS Drones. Aquí, pues, os iré poniendo información, acceso a ciertas cosas que os pueden venir bien y podéis entrar y preguntar cualquier cosa que os haya surgido y siempre que yo os pueda aclarar el tema, pues lo aclararé, o compañeros que lo estén sacando y así, pues, podáis tener un canal de comunicación entre todos sobre el tema de UAS Drones. Vale, por otro lado, vamos a ver lo que nos faltó, lo que me faltó de enseñaros en el vídeo anterior, que es la respuesta de donde podéis descargaros ya vuestro expediente. Un segundito, hago una pausa y os lo muestro. Vale, pues aquí lo tengo. Esto es lo que os mostré en el vídeo anterior, lo que manda la resolución con la resolución de haber superado la prueba y en la segunda página, que ahora hago pausa y os lo muestro, viene un enlace donde podéis descargar el certificado. Voy a hacer pausa para que no tener que luego andar editando el vídeo y os muestro cómo sale. Vale, ya tengo aquí el PDF, no es en la página 2, es un poquito más abajo de lo que os enseño y aquí veis que pone prueba de superación de formación en línea y ahí utiliza el siguiente enlace para descargar su certificado de piloto. Aquí es donde tenemos que acceder y ya es donde nos descargamos el certificado de piloto, donde vendrá nuestro número de piloto y el titulillo, el certificado en sí, no la resolución. Así que accederíais a este enlace y ya lo tendría. Eso os voy a mostrar cómo se ve. Vale, pues aquí os muestro cómo se ve. Este sería lo que es el certificado, prueba de superación de la formación en línea, A1, A3, Open, Category, Sub. Aquí viene vuestro nombre, vuestro apellido, la fecha de caducidad, a donde caducará en el 2026 y vuestro número de piloto. Aquí está el número de identificación. Empieza con ESP-RP-000 y un número. El código de operador de dron es diferente. Lo digo porque va a ser muy importante a la hora de rellenar una cosa que hay que rellenar para hacer el examen del A2. Así que esto no os lo había mostrado en el vídeo anterior, así que os lo muestro en este. Hago una pausa y continuamos. Vale, pues continuamos. Entonces ya hemos visto hasta ahora todo lo que tenéis que tener en cuenta para el A1, A3. Entonces, nos vamos a sacar el A2 para tener todo el primer nivel, A1, A2 y A3 para volar diferentes tipos de drones, de diferentes categorías, de diferentes pesos. Eso pues ya lo sabéis. Además, como os he dicho, tenemos un canal de Discord. Si tenéis una duda, pues no os preguntáis. Vale, entonces nos vamos a ir aquí. Formación de pilotos a distancia, UADrones. Formación de pilotos UADrones en categoría abierta. Y aquí, si bajamos, esto es lo que hicimos. Aquí, categoría A2. Vale, aquí os dicen. Operar en categoría abierta, subcategoría A2 con UAS de clase 2. Esto es lo que vamos a hacer. En este caso, el piloto a distancia deberá haber superado satisfactoriamente el caso 2. Es decir, el caso 2 es el A1, el A3. Y presentar ante esa una declaración de que se ha completado una formación autopráctica. Es decir, vais a tener que hacer una práctica con un drone. Pero es autopráctica. Es decir, lo podéis hacer con un drone que os hayan dejado, con el drone del vecino, en una escuela certificada. Yo os recomiendo hacer esto siempre en una escuela certificada, lo que se llama UNATO. O cualquier cosa. Pero es autopráctica. Es decir, lo podéis hacer gratis. Si tenéis un drone, lo podéis hacer gratis. Si tiene el vecino un drone, lo podéis hacer gratis e invitarle a una cervecilla a vuestro vecino o a vuestro familiar que tenga drone. O algún compañero o lo que fuera. Eso sí, un drone que no sea de Aliexpress. Esto es de juguete. Que sea un drone de categoría 2, si es posible. Si es categoría 1, pues categoría 1. Vale, en esta formación autopráctica debe realizarla en una zona en la que no se ponga en peligro a ninguna persona y participante, obviamente. A una distancia mínima o horizontal de al menos 150 metros en zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. Es decir, tenéis que ir al campo. Tenéis que tener cuidado de no estar volando en una zona que no podáis. Lo vimos en el vídeo anterior con la página web de drone.naire. Y al realizar la práctica, el piloto a distancia debe realizar tantos vuelos como considere necesarios para adquirir un nivel razonable de conocimientos y habilidades para operar el UAS. Para más detalles acerca de las competencias prácticas que debe adquirir el piloto a distancia, se puede consultar este guía. Le damos aquí y vemos la guía. Pues aquí nos dice, bueno, esto es realmente la normativa UAS Open 32B, bravo. Nos dice, pues la lista siguiente debe ser considerada para la formación autopráctica. Vale, preparación del UAS, asegurar que la carga elegible es compatible con el UAS para realizar la operación, la zona geográfica que es adecuada y prevista, el UAS reúna los requisitos técnicos de la forma geográfica. Esto es lo que os decía, que cuidado no voléis, no vaya a ser que el primer vuelo que hagáis, lo hagáis en una zona, en un CTR, que no podéis volar el dron y ya tengáis ahí a la guardia civil. Os vais a, os cercioráis con la página drone.naire que no hay nadie y que estéis alejados de cualquier sitio. Os vais al campo y lo hacéis. Vale, definir la zona geográfica donde se va a tener el lugar. Bueno, aquí dicen más normativas que podéis mirar. Identificar las limitaciones, lo mismo. Identificar los objetivos, los objetivos son los que vamos a ver ahora. Identificar los obstáculos, comprobar las condiciones meteorológicas, es decir, lo que tenemos que hacer en un vuelo. Preparación del vuelo, evaluar el estado del UAS, calibrarlo, es decir, lo que es el hacer vuelo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues despegar, realizar vuelo estable, planear en el caso de un UAS multirotor, realizar giros coordinados, cerrados, pues una serie de maniobras y además también vuelo en condiciones anómalas, pues gestionar si el UAS se va a un sitio que no queremos, es decir, tenéis aquí toda una serie de checklists que podéis ir haciendo para hacer vuestra formación. En mi caso, yo para hacer esta formación, ¿qué he hecho? Yo no tengo drone, ya os lo dije, todavía no me he comprado, incluso espérate a ver cuando me lo compro y qué tipo de drone y cómo, cómo, cuándo y dónde. Entonces, yo conozco a un familiar que tiene drones. Entonces, a través de este familiar, pues me ha puesto en contacto con esta persona que ya tiene drones y me ha dejado uno de los drones, uno pequeñito, no sé cuál era la marca, no sé si era un DJI, un Mavic Mini, no sé exactamente cuál, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, es el que, con el que he estado. Vale, pues me le ha dejado un par de orillas, solo he necesitado un par de orillas, ya me la he dejado, obviamente, con la carga, es más, ha venido conmigo por si acaso, porque para no tener que cambiar la plaquita del drone con mi identificativo, tal, nos hemos ido al campo, fuera del CTR de Valladolid, ya sabéis que yo vivo en Valladolid, pues fuera del CTR de Valladolid, y nada, pues hemos estado ahí una orilla y media, así, me ha enseñado cuatro cosillas y he hecho, pues, no sé si todo, pero la mayor parte de todo lo que exigen, pues lo he hecho. Entonces, ya lo tengo hecho. Como es autopráctica, no he necesitado ir a ningún sitio. Si vosotros no tenéis drone, no tenéis ningún familiar o conocido que os pueda dejar un drone, bueno, pues lo tendréis que hacer, porque hay empresas de formación que os pueden dejar un drone para hacer las prácticas, incluso, pues asesoraros. Entonces, esto ya lo hemos pasado, que es el primer requisito. Y luego, el piloto a distancia debe completar y firmar adecuadamente el modelo de declaración de formación de autopráctica, una vez que considere que posee las actitudes necesarias para operar a dos con la seguridad que ellos requieren. El modelo en cuestión es el siguiente. Le damos aquí, y es un PDF que tenemos que rellenar. Yo os recomiendo que le descarguéis, ahora os digo cómo firmarlo, en el que, si leéis, pues declaráis que habéis hecho la autopráctica, establecida en el punto 2B de la UAS Open 030, y el reglamento de la UE 2019 barra 947, es decir, que habéis hecho lo que estábamos viendo aquí. Este es el resumen. Entonces, aquí tenéis que poner vuestro número de identificación de piloto, ojo, de piloto, por eso os lo recalco mucho, no el operador de drone, no el código de operador de drone, sino cuando, lo que os he mostrado, en el certificado de la formación A1-A3, es con el formato ESP-RP, unos ceros y un número, pues ese es el que tenéis que poner aquí. Vuestro nombre, la fecha y la firma. Con eso ya tendríamos el documento preparado. Esto, ¿qué podéis hacerlo? Lo podéis imprimir, lo podéis rellenar y luego escanear, o si no, lo podéis rellenar en línea como lo voy a hacer yo, y ahora os digo cómo se hace. Vale, pues una vez hecho todo esto, también aquí tenéis un syllabus del examen, le podemos dar aquí, es lo que, en principio, de lo que va a ir el examen, pues la meteorología, rendimiento de vuelo, etcétera, etcétera. Para esto, como os he dicho, a esta no facilita temario. Entonces, os tenéis que buscar las castañas, buscar información en internet, y luego, pues os puedo dar yo, a través del Discord, os puedo dar alguna paginilla en el que hay temario, en el que hay test para prácticas, etcétera, etcétera. De todas formas, si buscáis en internet, va a ser muy fácil que veáis cuál es el temario. De hecho, en el examen A1-A3, yo creo que me ha tocado alguna pregunta de la A2. Es porque he visto algún examen de A2, y coincide con alguna que me ha tocado a mí en A1-A3. Es decir, no va a ser mucho más difícil que el A1-A2. Sí que reiteran mucho el caso de los temas de seguridad y de tema de baterías, eso sí que lo tenéis que dar un poquito más. Y nada, lo de siempre, pues hay, en este caso son 30 preguntas, hay que aceptar al menos un 75%, igual que en el otro caso, hay dos intentos, y está el no apto y el apto. Y nada, se puede solicitar el acceso, que es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a decir cómo rellenar esto. Yo tengo aquí un PDF, a ver que os lo muestro. Vale, aquí lo tengo. Me he descargado el PDF al ordenador, y aquí en principio no puedo poner nada, pero si tenéis el Acrobat Reader, tenéis aquí una cosa que pone rellenar y firmar. Entonces, aquí os va a dejar, aquí, número de identificación de piloto. Aquí os va a dejar rellenar con vuestro nombre, vuestros datos, la fecha y firmar. Y aquí ya daríais a guardar y ya lo tenéis. No hace falta que lo escaneéis si no queréis. Así que, nada, voy a rellenar yo los datos. Obviamente, esto no os lo voy a mostrar. Voy a rellenar los datos, voy a grabar el PDF para luego adjuntarlo en la solicitud. Así que hago una pausa y lo vemos. Vale, pues ya he rellenado el PDF y ya lo he guardado en el escritorio, aunque luego también me lo voy a guardar por si acaso. Y una cosa que quería que vierais es aquí, donde pone esquema de formación A1, A3, A2. Este PDF viene bastante bien, donde viene explicado lo que es la formación abierta. Os viene, esto es lo que, parte de esto es lo que os he puesto en el Discord de UAS. Nivel 0, que sería familiarización con el nivel de usuario del fabricante. Nivel 1, que es el que hicimos en vídeo anterior. Formación teórica y examen online común para A1, A3. Esto es lo que hemos superado. Y ahora estamos haciendo nivel 2. Es decir, examen teórico presencial para A2 y formación autopráctica. Como veis, aquí pone examen teórico presencial. Con la pandemia, todo esto se está haciendo online, no se está haciendo presencial. Me refiero a la A2. Es posible que a partir del próximo año vuelva a ser presencial. Así que por eso he intentado sacar lo antes posible estos vídeos para que tengáis la posibilidad de hacerlo vosotros y que no vaya a ser que llegue el 2022 y cojan y lo hagan presencial y de pago. Encima tienes que pagar una tasa por hacer el examen. Entonces estamos haciendo esto, nivel 2. Después del nivel 2 ya serían, ya sí que sería examen teórico presencial y formación práctica STS. Serían el STS01 y el STS02. Sería ya un nivel para usar ya drones de forma profesional y con unas determinadas cosas. De hecho, os lo explican aquí las categorías. Aquí veis, por ejemplo, lo que os decía, más o menos, lo que es el número de identificación del piloto y aquí el certificado de competencia de piloto a distancia ya cuando lo saquemos tendremos este otro donde pone A2 OpenShop Category. Entonces aquí os viene todo explicado que más o menos lo que estoy explicando yo en este vídeo. Pero viene muy bien tenerlo en cuenta. Y nada, pues nos vamos aquí arriba ahora y vamos a solicitar aquí examen subcategoría A2, guía de inscripción de examen, enlace al trámite. Le damos aquí a enlace al trámite y vamos a solicitarlo. Sería nueva solicitud. Nueva solicitud. Hacemos con clave. Con clave, ya sabéis, esto ya lo hemos hecho anteriormente. Nos sale el método de identificación, certificado electrónico. Os haré pausa para que no me salga la ventana. Aquí os saldrá la ventana con vuestro certificado o todos los certificados que tengáis instalados. Le seleccionáis el vuestro. No lo voy a grabar, es decir, voy a hacer pausa el vídeo. Vale, nos ha llevado a esta ventanita donde he ocultado aquí el documento de identidad, apellidos, fecha de nacimiento, email. Aquí lo rellenáis y le damos a siguiente. Lo voy a hacer, doy a pausa, lo hago y os muestro la siguiente pantalla. Vale, pues esta es la siguiente pantalla. Ya hemos rellenado datos del solicitante. Eso, hemos solicitado, hemos puesto los datos del solicitante. Ahora estamos en documentación incorporada. He estado mirando en el PDF que pone en ellos y aquí debería haber un documento que pusiera otra documentación. A mí no me está saliendo porque tendríamos que juntar el PDF que hemos hecho anteriormente. Entonces no sé por qué no me está saliendo. Yo le voy a dar a siguiente y a lo mejor no me dan acceso al trámite o me dicen que me falta adjuntar algún archivo o algo porque en teoría nos tenía que salir aquí abajo otra documentación y aquí es donde deberíamos meter el PDF que hemos hecho anteriormente. Así que como no me sale a lo mejor me sale luego, no sé. Voy a ir dando siguiente y os voy mostrando. Si veo que me pasa algo y no me lo aceptan pues ya os diría en el vídeo. Yo como lo estoy grabando y haciendo a la vez pues de momento no me ha salido eso. Así que continuamos. Siguiente. Vale, aquí ya estamos en la cláusula RGPD. Nos sale una información nuestra con nuestro número de piloto y aquí hay que hacerle una declaración. A lo mejor con esto, vale. He comentado la formación autopráctica, pulsamos que sí. Dicha formación autopráctica se ha realizado en condiciones operativas de la subcategoría 3, sí. Y la formación, nada, también hemos hecho todo. A lo mejor ahora no se necesita ese PDF, lo habrán cambiado. No lo sé. Protección de datos. Vale, pues nada, ya está. Estamos en firmar y registrar. Solicitud de matriculación en examen de piloto de drones. Vela 2. Presentar solicitud. Habrá que firmarlo como hemos visto anteriormente. Nos sale el sistema de firma. Damos a autofirma. Y le damos a firmar con nuestro certificado digital. Bueno, pues mientras me llega el email con la contestación, a ver si está bien hecho o está mal hecho. Yo creo que han cambiado el formulario y ahora no hace falta hacerlo del PDF, pero ya os diré. Me voy a esperar. Lo único que sí que os voy a comentar, aquí donde pone formación de pilotos a distancia, aquí, entidades de formación de UAS drones. Si le doy aquí, abajo, categoría abierta, específica, entidades reconocidas. Aquí hay un enlace en el que podéis ver aquí, si le doy listado de entidades reconocidas, actualización periódica. Si le damos aquí, nos abre un PDF con las personas o las academias que imparten, es decir, es una entidad reconocida que imparten el STS-01 y el 0-2, es decir, son entidades con las que podéis contactar para hacer vuestra práctica con el dron o si después de sacaros el A2, pues queréis sacaros el STS-01 o el 0-2, pues para consultar precios, en qué ciudad, aquí viene el lugar de actividad habitual, aquí podéis ver los que estén cerca de vosotros, de vuestra ciudad, o preguntar para saber si con quien vais a hacer las prácticas o lo que fuera, es una entidad reconocida. A fecha, normalmente pone aquí la fecha, mira, 22 de octubre, es la última actualización y yo estoy grabando el vídeo en octubre, es decir, lo actualizan frecuentemente, podéis ver aquí las entidades de las que os podéis fiar, si no os sale aquí, no os fiéis ni un pelo, porque no es el que os dan formación o práctica y luego no os vale para nada de tener esto en cuenta. Pues nada, vuelvo a hacer corte y nada, a ver, os digo qué ha pasado al final, a ver si tengo que enviar un documento o algo o me lo han tramitado, no tengo ni idea, a la espera. Bueno, pues tenemos novedades, correo de AESA en el que le informamos que su solicitud ha sido aprobada y que dispone de acceso a la plataforma de formación, de exámenes, de aceptación de solicitud certificado A2, Alfa 2. Un correo de las, como veis aquí, de las 2 de la mañana. No sé si había alguien trabajando o es automático. Entonces, una cosilla, me la han aceptado, se me fastidió lo que es la firma, parece que firmó y luego se fastidió. Y la otra cosilla es que ya no hace falta el PDF, no hace falta rellenar el PDF como os estaba mostrando, habrán cambiado. Yo en las instrucciones había leído que había que rellenarlo y firmarlo, pues en principio lo han debido de cambiar y dando a las casillas que dábamos de conformes de que habíamos hecho la autoformación, pues ya nos ha valido. Así que nada, nos vamos aquí al enlace y vamos a hacer el examen. No prometo nada, pero espero aprobar. Hago corte y volvemos. Vale, pues aquí estamos en la plataforma, es la misma en la que hicimos el A1-A3. Pues nada, me logueo y os vuelvo a mostrar. Vale, pues ya estamos dentro y aquí vemos, ya nos salen mis cursos y solo nos sale UAS certificación A2. Pues le vamos a dar y a ver qué aparece. Vale, pues aquí estamos, UAS certificación A2, certificado para competencia de piloto a distancia A2. Este examen de conocimientos teóricos está adicional, está dirigido a los pilotos a distancia que quieran realizar operaciones UAS que llevan el marcado C2 dentro de la categoría abierta de la subcategoría A2. Para acceder a realizar este examen, el piloto a distancia deberá estar en posesión de la prueba de superación de formación en línea obtenida tras superar la formación y el examen conocimientos teóricos de la categoría abierta 1-A3, que es lo que hicimos anteriormente, y así como haber declarado la terminación de la formación autopráctica en las condiciones operativas de la subcategoría A3. El objetivo de este examen es evaluar los conocimientos adicionales de meteorología, rendimiento de vuelo UAS y atenaciones técnicas y operaciones de riesgo en tierra. Una vez superado el examen, se emitirá certificado de competencia de piloto a distancia. El acceso a este curso está limitado a plazo de un mes, que empieza a contar desde que se le envían por primer las credenciales, es decir, hoy estamos al día 28, pues el mismo día 28 vamos a hacer el examen, no vamos a esperar ni 30 días. El examen A2 consiste en 30 preguntas relacionadas con lo que hemos visto antes, todas las preguntas tienen un mismo valor y las respuestas erróneas no restan puntuación, esto es importante, y para superar el examen deberás obtener un mínimo del 75% del total, lo mismo que veíamos antes. Y la advertencia que os comentaba en el primer examen, hay dos intentos, si se aprueba el primer intento no realicéis el segundo intento, no va a ser que lo suspendáis y quedáis suspensos, y si en el caso de que suspendáis los dos, pues se puede volver a solicitar el acceso y volver a examinarse otras dos veces. Vale, espero solo hacerlo una vez, o como mucho, mucho, mucho dos. Luego al final os diré una serie de consejos que es lo que yo he seguido para formarme para el A2. De todas formas, si ponéis en el foro, vamos, en Discord, en el apartado Wasdrones, pues puedo pasar algo sobre el temario de A2 si lo necesitáis, pero ya os digo, al final del vídeo os diré las cuatro cosas con las que me he formado yo. Pues nada, empezamos el examen, hago un corte al vídeo y a ver qué tal, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues aquí os muestro un poquito el examen, me quedan tres minutos y para que veáis un par de preguntas, por ejemplo esta, ¿la aeronave no tripulada de la imagen? ¿Cuál es la mejor localización? Puntos amarillos para añadir una carga de pago y seguir asegurando la estabilidad. En principio en el dron, este punto sería la mejor posición, punto D, punto D. Pues nada, es igual que el de A1-A2, parecido, las preguntas son similares, le hace más hincapié en tema de baterías, de cuánta es la altura, para tener en cuenta si estamos al lado de un grupo de gente, etcétera, etcétera. Pues nada, le voy a dar finalizar y ahora os muestro a ver si aprobado, espero que sí, yo le he dado un buen repaso, me ha dado tiempo a hacer las 30 preguntas en unos 15 minutos y el resto del tiempo me lo he pasado repasando. Así que nada, vamos a ver cómo se da la cosa. Pues nada, aquí tenemos el resultado, parece que ha habido suerte. He contestado a 25 bien y he hecho 5 mal, clasificación 8,33, apto. Hay que hacer más del 75%, he hecho el 83%, así que apto. Lo malo es lo que os comentaba, que no se puede saber en qué has fallado para tenerlo en cuenta, pero bueno, teniendo apto, genial. No le deis a reintentar el cuestionario, ojito. Pues nada, estamos aptos, vamos a esperar a que nos llegue el email y nos descargamos la titulación y vemos, os lo muestro en pantalla. Bueno, pues aquí os muestro, ya nos ha llegado el correo electrónico a las 20.58, aunque aquí pone hace una hora, hice la captura, pero vamos, a las 20.58 a las 9. Entonces nada, comparece, nos da una visión o no ganó notificación, le damos al enlace y a ver qué nos sale. Vamos, le hemos dado aquí al enlace, le damos a acceder, le damos ahora con DNI electrónico, hago pausa, os saldrá la ventana de seleccionar certificado y a ver qué nos pone. Vale, pues ya estamos aquí en la pantalla, nos pone titular, asunto certificado piloto de drones, 28 del 10 de 2021 a las 20.58. Vamos a ver a la lúpita, a ver qué hay. Vale, pues nos sale esta pantalla, certificado piloto de drones, identificador, pendiente, puesta a disposición, titular, destinatario, hay que darle ahora aquí en doy mi consentimiento y dar aceptar notificación, a ver qué nos sale. Vale, pues aquí nos sale la pantallita siguiente y ya tenemos aquí acceso a documento y justificante de aceptación. Nos lo descargamos y os lo muestro. Bueno, pues aquí está ya el certificado de competencia, nombre, apellidos, el número de piloto y fecha de caducidad en principio dan, este me ha sorprendido porque dan de caducidad más, dan hasta el 2026, 28 del 10 del 2026. Es decir, cinco años es lo que en principio parece que dura. Como veis, además, aunan, aquí os lo muestro, aunan el primero que nos habíamos sacado, a uno, a tres y el segundo que es este, el a dos. Así que aquí está el titulillo. Bueno, pues para finalizar os comento que he usado yo para sacar el a dos para que no veáis que es tan complicado. De hecho, creo que vale también para el a uno, lo único que, el a uno a tres, lo único que lo he descubierto un poco más tarde. Os dejaré enlace al vídeo, la página web es daipo, test online, que si buscáis drones a dos, como veis ahí, test para las preguntas de la dos. Por ejemplo, nos venimos aquí para que veáis cómo es. Vamos aquí a realizar test y como veis, estas son parte de las preguntas que os podéis encontrar. Por ejemplo, ¿cómo cambia la...? Espera, que quito la publicidad para que veáis los botones. Posponer, no contestar, contestar. ¿Cómo cambia la velocidad del viento a medida que aumenta la altitud sobre el terreno? Pues el viento es más rachado, más caliente, más fuerte, más débil. En este caso creo que es más débil. Le damos aquí a contestar y nos dice correcto y nos pone un acierto, cero fallos, puntos uno, siguiente. Así haríamos el test y al final son preguntas sacadas del banco de preguntas de AESA o por lo menos parte de las preguntas que hay aquí sí que me han salido, otras no, entonces otras he tenido que tirar yo de pues de investigación o de pensarlas y descartar las que no son correctas, entonces pues podéis hacer aquí test para que podáis practicar. También vale con el A1-A3 si ponéis drones A1 aquí también tenéis pilotos de drone, examen A1-A3 y es lo mismo aquí le vais a realizar test y tenéis pues las preguntas que suelen salir en los exámenes. Ya os digo, no os van a salir todas ni todas las que hay aquí y de las que hay aquí seguramente algunas os salgan otras no y otras sean nuevas. Entonces os puede servir como herramienta para saber si estáis preparados si hacéis los test estos y ahí aprobáis pues estáis preparados que falláis pues no estáis preparados tenéis que darle más caña a la teoría. Por ejemplo aquí durante un vuelo de categoría abierta el UAS puede transportar mercancía peligrosa sí, no, 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 sí, sí, pues no, está prohibido en la categoría abierta contestar correcto y lo mismo aciertos fallos vamos a fallar una adrede ¿dónde se puede esperar como yo por eso se decían yo qué sé pues aquí vamos a poner zonas montañosas hemos fallado y como veis aciertos uno fallos uno al final os dice si ahí hubierais aprobado o no más cosas en las que me he basado he visto ya os lo comenté en el vídeo anterior el canal de YouTube de José Drones y Tecnología hay cosas que os explican que son muy interesantes un canal recomendado y también otro de los que me he fijado es en el de Rafa Ocon que es de DroneGurú ahora vemos las páginas cada canal está asociado por ejemplo José Drones tiene una página web donde ya os digo tienen venden drones si queréis podéis poneros a contacto con ellos venden los cursos son lo que veíamos de las empresas que pueden dar cursos para que os cuenten tanto José Drones como Rafa Ocon que es de DroneGurú aquí pues es donde me he guiado yo un poquito al principio pues para saber además eso tenéis en cualquiera de estas dos páginas tenéis cursos sobre la 1 o la 2 y los STS que son los específicos en principio me voy a quedar aquí de momento con el A1 A2 y el A3 aquí tenéis el canal de Rafa Ocon veis por ejemplo aquí escenarios STS necesito formarme los STS formación de AESA A2 qué piloto de drones pues lo se lo tienen que sacar pues como veis siempre os va a servir de ayuda os recomiendo estos dos canales aparte de los test pues nada solo comentaros volvemos aquí a la página de AESA de drone formación de UAS formación de las categorías os vuelvo a poner creo que estaba aquí sí aquí está el esquema de la formación aquí lo tenemos le damos zoom voy a coger aquí un marcador negro por ejemplo entonces hemos hecho vamos a separar aquí esto familiarización con el manual de usuario del fabricante esto sería para drones de este tipo juguetes lo primero que vimos en el primer vídeo vimos como registrarnos como operador de UAS que es de requisito el segundo vídeo bueno el segundo yo digo el segundo pero creo que ha sido el tercero hemos visto bueno sí el segundo formación teórica y examen online común para las categorías A1-A3 que es lo que nos sacamos al principio el título A1-A3 y ahora nos hemos sacado de la zona esta acumulativa nos hemos sacado la parte de nivel 2 que es esta que pone a verde es el A2 entonces tenemos hasta aquí formados ya solo nos quedaría los STS que sería el STS 0.1 y el 0.2 que correspondían con este y este y acabaría aquí lo que es la formación de drones y luego de aquí para arriba ya son cosas muy específicas que yo creo que todavía ni siquiera hay unas normativas específicas o no de los STS es decir hasta la A2 es lo que habéis visto según me lo he sacado yo os lo he mostrado en los vídeos y es totalmente gratuito lo único que sí que tenéis para la formación autopráctica necesitaríais pues que alguien nos deje un drone ya os ha comentado a mí me lo dejaron y nada con estar una orilla ahí pues practicando el que tenga el drone que te diga pues las cosas que hace él y poco más o si no también podéis ir a las páginas estas que os he dicho o buscar en vuestra ciudad una empresa que tenga drones o incluso que os alquile un drone y luego ya para los STS ya sí que categoría específica los exámenes se hacen exactamente igual que el A1 A2 y A3 lo que pasa que ya requieren requieren una formación práctica y esto ya sí o sí lo tendríais que hacer pues eso pues o con bien con donde estaba con José Drones con Drone Guru o con cualquier otra empresa certificada os lo vuelvo a reiterar certificada os lo vuelvo a recordar aquí donde estaba formación de UAS aquí entidades de formación UAS Drones que os aseguréis antes de entrar a hacer nada si queréis seguir eso con con los ST1 el ST0 y el ST1 que os aseguréis donde estaba aquí listado de entidades reconocidas os lo vuelvo a reiterar que espero que lo aprovechéis intentaos sacar los vídeos antes de que finalice 2021 para que tengáis la oportunidad de sacaros la titulación sin tener que gastar ningún dinero por lo menos hasta en la 2 y luego pues ya sois vosotros los que decidáis si queréis seguir sacando los siguientes o no sí que es un poco caro el tema este de drones ya que un drone así aceptable digamos pues nos movemos en torno de los 500 euros aproximadamente ya si queréis algo más profesional pues ir sacando la cartera además los cursos creo que también el ST1 y el ST2 andan también rondando los 500 euros aproximadamente así que nada pues el que se anime a hacerlo ya nos lo comentará por Discord y yo en principio me quedaré aquí y ahora estoy pendiente de a ver si adquiero un drone o no o sea alguna empresa vuelvo a tirar ahí el anzuelo que quiera donar un drone o algo de eso aquí me tiene pues nada más espero como siempre que os haya gustado el vídeo que le saquéis utilidad que esto es muy interesante no habíamos tenido nada en el canal similar y no olvidéis darle me gusta si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios nada más buenas noches